Yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Pues todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete se jura que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte y para alejarme Es como quedar sin respiración A ver si me pueden ayudar El cielo en tu mirada ¿Qué me dicen todos? Desde donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abra suavemente El cielo para sobrevivir El cielo para poder vivir Y un aplauso fuerte para los dobles Gracias Gracias El cielo en tu mirada Y cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir Felicidades